Nosotros vamos a hacer una conexión con Madeleine García desde los acontecimientos. Te saludamos, Madeleine, adelante con la información que puedes a nosotros reportarnos y ampliarnos a esta hora para refrescar al público. Hola, te saludamos nuevamente al Puente Simón Bolívar, ese escenario de falsos positivos. Las personas que estaban del lado colombiano, que estaban todos promovidos por José Manuel Olivares, este diputado que tú describiste ahorita, que es prófugo de la justicia y que desde horas de la mañana ha estado allí en el Puente organizando las acciones terroristas, vandálicas, conjuntamente con Vilcar Fernández, pues trataron de ingresar un autobús a territorio venezolano. Pero luego quemaron este autobús justo en la mitad del Puente, justo en territorio colombiano para responsabilizar a la Guardia Nacional Bolivariana. Es un nuevo falso positivo que denuncian desde acá, desde Venezuela, cuando ya en horas de la mañana se vio esta primera acción al pasar estos vehículos blindados de la Guardia Nacional Bolivariana con tres militares que arrollaron a los policías, arrollaron a un grupo de personas que estaba allí justamente intentando pasar a territorio venezolano, que los sorprendió el cierre de la frontera. Y ahora están tratando de culpar a la Guardia Nacional de la quema de este autobús, no en territorio venezolano, sino en territorio colombiano, es decir, justo en la mitad del puente que corresponde a Colombia. Así, las informaciones y el desarrollo de la información aquí en San Antonio del Táchira, cuando siguen los focos de violencia, tanto en Ureña, en donde nos encontramos a 15 minutos, como en el Puente Internacional Simón Bolivar, del otro lado, en donde también nos encontramos, porque estamos ubicados en medio de Ureña y del Puente Simón Bolivar. Madela, y nosotros a esta hora queremos refrescar contigo, luego de los acontecimientos donde también te vimos involucrada, cuál es el ambiente que se respira a esta hora entre los dos pueblos, el resguardo que hay entre los manifestantes, las personas que se encuentran de ambas partes, de Colombia y de Venezuela, y cuál es el ambiente que se vive a esta hora para todos los venezolanos y para el mundo, saber qué es lo que sucede a esta hora desde el lugar donde te encuentras. En el Puente Internacional, las tienditas están aquí en vigilia permanente jóvenes del Partido Socialista Unido de Venezuela desde hace ya varios días y permanecen aquí. Este es como el punto de honor, por donde incluso en horas de la mañana estaban los camiones o la caravana de la supuesta ayuda humanitaria ya organizados para llegar hasta la mitad del Puente Internacional, las tienditas. De los otros municipios, es decir, San Antonio del Táchira, en donde está el Puente Internacional Simón Bolivar, y Ureña, en donde está el Puente Francisco de Paula Santander, estamos escuchando y tenemos reportes de focos de violencia en cada uno de estos municipios que está siendo ahorita controlada por la Guardia Nacional y por la Policía Nacional Bolivariana. Así las cosas aquí. Queremos recordar que este intento de la entrada de ayuda humanitaria fue prácticamente un ultimátum por parte del gobierno de Estados Unidos de Colombia utilizando a la oposición venezolana. No hay tal ingreso de ayuda humanitaria de manera pacífica o por los canales regulares o tal cual se establece en los organismos internacionales. Era una excusa para invadir a Venezuela, una excusa para precisamente agredir al país como está ocurriendo en este momento. Y lo que nosotros podemos observar y describir, denunciar desde donde nos encontramos es precisamente esos falsos positivos que también ha venido denunciando el gobierno del presidente Nicolás Maduro que iban a ocurrir en el día de hoy para, con esos hechos de violencia, culpar a la Guardia Nacional, culpar al gobierno del presidente Nicolás Maduro y ser la luz verde para una agresión. Así que por eso es muy delicado lo que ocurre en el Puente Internacional Simón Bolívar porque fue quemado un autobús del lado del territorio colombiano y señalan inmediatamente a la Guardia Nacional cuando son ellos los que han estado del lado colombiano promoviendo estos actos terroristas a tal punto que hoy en la mañana estuve allí, fui testigo, estuve presente cuando estos dos vehículos del orden público de la Guardia Nacional Bolivariana irrumpieron violentamente en el puente llevándose por delante a los policías nacionales que estaban allí en el primer cordón de seguridad y a dos personas que quedaron heridas una policía, una mujer policía y una periodista fotógrafa de Chile que se encontraba allí grabando y que en su testimonio decía a mí me sorprendió y lo peor es que en Chile dicen que es el gobierno del presidente Nicolás Maduro cuando todos vimos lo que ahí estaba ocurriendo cuando fue un hecho de falso positivo para culpar al gobierno y poder pues regar esto por todos lados si nosotros no hubiésemos estado allí te confieso que esto no se hubiese podido desmontar tal y como lo hemos podido contar hasta este momento allí se mantendrá la señal de Telesur siempre presente protagonista junto a Madeleine García te agradecemos Madeleine por tu valioso aporte a esta hora de ese lugar nos seguiremos nosotros manteniendo alertas a cada detalle junto a tu persona nosotros